¿Qué pasa Killers? Estamos aquí en un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy vamos a adivinar palabras Lo dicho es muy sencillo es coger el móvil ponérselo en la frente y a mí me saldrá la palabra y tendré que hacer que lo adivine Y ya estaría Pito pito, gorgorito, aquí te peto, el culito, pim, pom, fu, e, rap Bueno, ahí ha habido, ahí ha habido un baile, eh Empiezo yo ya a tomar por culo Ahí, una imagen, ¿vale? Estás viendo una peli Uy, claro, 3D Ahí Papada Vale, se me hace eso Armónica Acordeón Ahí ¿Cómo le explico yo esto ahora? Equilibrismo Equilibrismo, eh Malabares Bueno Malabarista Circo No Acróbata Joder, era vale, me cago en la puta Vale, eh Delicatece Ah, bueno, tiene que ser una serie, ¿no? Vale, la reina No Isabel No Taza ¿Qué es esto? Un café Eh Olor Más fino dicho Oler Como huele Es un mono Pásala, pásala Pa' arriba, pa' arriba Yo Soy Gigote Yo soy Fea Patito feo Yo soy Me falta el nombre Faltan nombre No, va Betty Yo soy Betty la fea Nunca lo he visto Soy una avioneta Mira como vuelo Ahhhh Volar Bueno, eh Transporte Avión Venga Ahí Vale, espérate Una lámpara Eh ma... Eh genio Vale, pero ¿Quién es la...? Mabo ¿Qué coño? La limpia Aladí Ahí Un conejo Alí ya le vais de la pornografía No, bueno De las maravillas Sí Star Wars No No Capitán América Ahí Eh, eh Apolo 11 Apolo 5 ¿Qué es un astronauta? La peli Me iba Este es... Eh, americano Dove ¿Qué haces grabado? Australia Star Wars Es que me hace así El poder Y hace... Y di macho Y digo yo El sable láser ¡Aven, Dios! Que alguien lo que he hecho todo Yo he hecho... Abeja Sí ¡Aví! 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 ¡Aguila! ¡Cuero! ¡Aguila! ¡Aguila! ¿Qué pasa? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Para, para arriba ¡Ay, que me dao! ¡Pasa, pasa, coño! ¡Ehhh! ¡Serpiente! ¡Melusa! ¡Electro, electro! ¡Anguila! ¡Sí! ¡Araña! ¡Ey! ¡Ay! 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 ¡Eso qué es? ¡Una pistola! ¡Qué dice un andaluz! ¡Picha! ¡Iyo! ¡Picha! ¡Oye! ¡Es el tiempo! ¡No, no! ¡Pero la vas a adivinar! ¡Arma! ¡Qué dice un andaluz! ¡Es mi arma! ¡Y yo! ¡Vale! ¡Armaaaarillo! ¡Ajajajaja! ¡Delorean! ¿Regresa al futuro? ¡Ya está! ¡Que os ayunaras, lady! Terminator ¡Venga! ¡Dos para abajo, coño! ¡Golum! ¡Este, este! ¡Ahí! PolTek AJAJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ ¿Qu isI Merci los... que son feo GrenDie Si ALMAS Прав end Lindyan円 Ál. Y yo les he dado estoy estaba todas...los 80 lo mio OJKing Rabb Ojalá vivir en los 80 no digo más COÑO ES ESO Atalanrem TaAh Ehyy buisla Otra�� Así el estabas viendo el muñeco Ah vale TIRIND TIRIND Mantera rosa Y coño dale Si me ya le he dado Te La exorcesta La momia Taxi Tokio Taxi Taxi primero Ahí dale Ahí dale Bueno chavales hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Soy vuestro pollito de confianza Yo también Pero yo soy más guapo Así que lo dicho Dadle a like Suscríbete Si no lo estás Y nos vemos en el próximo vídeo